...de recibir al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por venir. Muy buenos días, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y mucho fue lo que se habló de estas declaraciones de la Yera. ¿Qué pasó ayer en el Parlamento? Bueno, fue una instancia larga, de cerca de cuatro horas de sesión, donde se dijeron muchas cosas, naturalmente, pero como conclusión fundamental, en función del motivo central de la convocatoria, que fueron esas manifestaciones de la Yera del día sábado 12 de mayo en El Observador, yo creo que la conclusión es que hubo en los hechos una ratificación, una corroboración de que la Yera dijo lo que dijo. Nosotros íbamos eventualmente con la expectativa de que se nos dijera, como es frecuente en estos casos, me sacaron de contexto, o desmentir parcialmente... O sea que ratificó sus dichos. Ratificó sus dichos. Hizo alguna precisión con relación a que él no ponía en tela de juicio la intención o la voluntad política de determinados jerarcas porque no le correspondía y porque él está inhibido de hacer comentarios políticos, pero más allá de eso, en lo demás, en lo medular y en lo específico, creo que quedó claro que la Yera dijo lo que dijo. ¿Qué le había dicho con respecto a esto que mencionás, que de alguna manera rectificó que faltaba voluntad política para tomar determinadas decisiones que si no se tomaban íbamos rumbo a hacer El Salvador o Guatemala? Esa es la declaración de... De lo que más se le criticó también. Claro, pero también dice expresamente cuando se le pregunta por el caso Casavalle, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Le pregunta Gabriel Pereira. Y en el caso Casavalle, ¿cuál es la realidad? No se animan a tomar decisiones políticas, ¿verdad? Eso fue lo que rectificó. Y eso no lo desmintió. Y por ejemplo, en el tema de que vamos camino a ser El Salvador o Guatemala, no dijo no haberlo dicho, dijo en todo caso que lo había utilizado como una metáfora. A lo cual, por ejemplo, yo le dije, está bien, pero a mí ya me alcanza que usted lo use como una metáfora. Ese es el uso de las metáforas. Exacto. No me importa mucho cuán lejos o cuán cerca estamos de Guatemala o de El Salvador. Me preocupa que estemos camino a eso, aunque estemos lejos. Bonomiante eso, ¿qué dijo? Y Bonomiante eso no tuvo más remedio que seguir haciendo el equilibrio que viene haciendo desde que volvió de su viaje. Respaldó a La Yera, por supuesto, lo ensalzó como un gran policía, que todos lo reconocemos como tal, eso nadie lo niega. Pero dijo que tenía diferencias con lo que había dicho La Yera. Y las cuantificó y las describió. Dijo básicamente tres o cuatro diferencias. Una es esta de Guatemala de El Salvador. Una es esa, otra la de que tenemos un Estado compartimentado, otra la de que no hay coordinación entre los organismos públicos a los efectos de contribuir con la tarea de la seguridad, y otra que está vinculada con las anteriores, que los marginados van camino a ser mayoría. Dijo, porque si mañana los marginados son mayoría, entonces ya dejarán de ser marginados. Bueno, todos sabemos que eso es así, precisamente eso es lo que dijo La Yera. Pero en todo caso, yo creo que es muy grave, dos aspectos son muy graves. En primer lugar, me parece que la realidad que describe La Yera es la que nos debe preocupar, porque si desde el punto de vista profesional las perspectivas son de que vivimos en un país segmentado, fragmentado, a tal extremo, que bueno, que las subculturas están camino a dominar o a imperar en la cultura general, y por lo tanto el Estado se retira y las bandas criminales avanzan, tenemos un problema serio, muy grave. ¿Qué creo que es lo que los uruguayos, más o menos, si no conocemos, estamos empezando a conocer, y algo más que eso, o por lo menos estamos intuyendo que hacia eso estamos yendo? Porque es lo que marca la realidad, es la escalada de violencia en la que estamos inmersos. Y el otro aspecto que me parece muy preocupante es que frente a esa situación, el mando político y el mando técnico de la conducción de la seguridad ciudadana, que son La Yera y Bonomi, porque La Yera es el principal jerarca policial del Ministerio del Interior, tengan relatos diferentes o visiones diferentes de qué es lo que nos pasa. A mí me parece preocupante, francamente lo digo, y eso ayer quedó de manifiesto. Entonces, ¿cómo sigue esto? Porque en definitiva tenés un ministro que piensa una cosa, y el jefe nacional de policía, exacto. Naturalmente, yo creo que es una situación inédita, ¿no? Yo no recuerdo en la historia política del país, bueno, que un ministro del Interior tenga valoraciones distintas con su principal jerarca policial, o con el principal funcionario técnico. Entonces, el tema es cuál es el programa que hoy nos gobierna, en el sentido de el diseño de la seguridad. ¿Cuál es? ¿Es un diseño hecho por Bonomi o el que defiende La Yera? Bueno, yo, nosotros, ustedes saben bien, tenemos una visión muy clara en cuanto a que advertimos que no hay una política de seguridad definida, que aquí se actúa a tientas y a ciegas, y que el mando político del Ministerio del Interior fracasó. Y yo creo que lo de ayer es una confirmación, si alguna confirmación faltaba, de que evidentemente la conducción de Bonomi se ha desgastado al extremo tal que ya no solo discrepa con la oposición, discrepa con la policía. Porque además, como se ha dicho, lo dijo el señor Gil. Bueno, pero con una autoridad además, policial, porque con los gremios, hay muchos de los gremios de la policía que ya hace mucho tiempo no están de acuerdo con Bonomi. Por supuesto, por supuesto. Pero ahora, claro, habló el director nacional. El director nacional. Y es muy curioso, porque además, han sido contradictorias las reacciones dentro del propio gobierno. Porque Jorge Vázquez, por ejemplo, que es el número dos del Ministerio del Interior, trató de poner paños fríos. Y decir, no, lo que dijo la Yera lo venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Algo parecido había dicho Bonomi también. Y Bonomi ayer también dijo algo de eso. Pero yo ayer le dije a Bonomi, pero ministro, acá hay algo que es incompatible. O sea, o la Yera dice y dijo lo que ustedes vienen diciendo desde hace tiempo, o usted no discrepa con la Yera, pero las dos cosas juntas, ¿no? Bueno, ¿hay diferencias de fondo en cuanto a cómo está siendo la tarea la policía? O en realidad son diferencias semánticas por las declaraciones de la Yera o la gravedad en la que imagina que puede llegar la situación, pero hay acuerdo en cómo se está conduciendo la cosa. Más allá de que la oposición pueda pensar que no se está haciendo bien, pero están de acuerdo en lo que están haciendo Bonomi, Vázquez, la Yera. Tal vez en el plano específico de la acción policial, bueno, Bonomi respalda a la Yera. La Yera, por lo tanto, es el que está al mando técnico de la policía y, por lo tanto, actúa profesionalmente. Y vos decís que es un gran policía, entonces es un gran policía, pero el problema es que la diferencia está a nivel ya no solo de la conducción policial, sino, diría, de la acción del Estado en términos generales o por encima de la acción policial. Más allá del Ministerio del Interior. Yo creo que la clave hay que encontrarla allí, en el tema de los compartimentos estancos, en el tema de que el Ministerio de Desarrollo Social no contribuye. Bueno, ahora Libera salió a decir que en realidad no le habían pedido nada y que en realidad la tarea de los sociólogos es llevar estadísticas y no tener una intervención policial. Bueno, pero entonces, ¿por qué el Presidente de la República, a esta altura de las circunstancias, después que habla la Yera y porque habla la Yera, resuelve crear un órgano o un ámbito de coordinación donde el tema central es el trasiego o el intercambio de la información? Yo creo que, evidentemente, ahí hay un problema. Y, evidentemente, lo que está ocurriendo, y el Ministro no lo quiere reconocer, porque el Ministro, en todo caso, habla como dirigente del Frente Amplio y como integrante del Gobierno, antes que como Ministro del Interior y Jefe o Conductor de la Policía, es que, evidentemente, el Gobierno está fallando desde el punto de vista de la presencia del Estado, desde el punto de vista de la conducción o de la actuación del Estado para conjurar la acción delictiva y para combatir a las bandas criminales. Ahí está la falla. Y eso es de lo que se queja y es lo que, notoriamente, la Yera se lamenta. Y yo creo que es el centro del mensaje del Estado. Y no pudo negarlo, no pudo desdecirse, no pudo... Era imposible que dijera lo que dije, no lo dije, salvo que, bueno, sostuviera la tesis de que Gabriel Pereira o el diario de El Salvador publicó cualquier cosa. Eso lo hubiera dicho antes. Lo hubiera dicho antes porque pasó casi un mes. ¿Y se habló algo en la comisión del tema puntual hora de Salto? Bueno, también lo de Ciudad de la Costa, tal lo de San Carlos, bueno, en Montevideo, ni que hablar con... No, de situaciones específicas, no. Fue un análisis más general, incluso cuando en algún momento el senador Bordaberri, por ejemplo, y algún otro colega, porque se llenaron las dos comisiones conjuntamente, la del Senado y la de Diputados, pretendió introducir algún tema colateral vinculado con la seguridad y inmediatamente los legisladores del Frente nos llamaron al orden y nos dijeron que estaba fuera de tema, que había que hablar exclusivamente del reportaje de ayer. Que creo que era un tema lo suficientemente grave y lo sigue siendo como para que obviamente fuera el tema central. Yo terminó, Pablo, esto en un comentario de las declaraciones y al final de la sesión quedó todo como estaba antes, es decir, no hay nada nuevo. Bueno, pero con toda franqueza, Juan Miguel, yo ya cuando fuimos a la sesión sabíamos que íbamos a salir de ella en términos de que nada iba a cambiar, porque el gobierno está en una actitud tan obstinada, como todos sabemos, y el presidente de la República de mantener a Bonomi a Cali Canto, pero de todas formas nosotros teníamos que hacer esto, ¿por qué? Porque entre otras cosas era necesario que hoy pudiéramos estar hablando con ustedes de estas cosas y que la población, por lo tanto, sepa y tenga acceso a la información y todos tomemos conciencia de la realidad que tenemos. Y cuando la Yera dice que hay que tomar medidas audaces y medidas no simpáticas, bueno, hay que tomarlas, inexorablemente hay que tomarlas, dentro de la Constitución y de la ley, naturalmente, y ahí es donde falla el Frente Amplio. Lo que queda de evidencia también es que el panorama que plantea la Yera y que de alguna manera entonces ratifica al Ministro de ayer es muy diferente al que había planteado el propio Ministro tres semanas antes en la interpelación. Absolutamente. Eso también es lo que llamó la atención de lo de la Yera que salió casi inmediatamente después de la interpelación. Y por eso no se puede decir, como decía Jorge Vázquez y como han insinuado otros voceros del Frente Amplio, particularmente el señor Gil, el director de Unicom, que parece que es otro vocero del Ministerio de Interior, hay que escuchar a Bonomi y además hay que escuchar a Gil, dijo lo mismo, que no, que en realidad no hay nada de nuevo. ¿Cómo que no hay de nuevo? Por lo que tú decís, Jaime, es decir, claramente la Yera estuvo en la interpelación. Bueno, capaz que para ellos o la interna no era nuevo, pero para todos nosotros que lo dijeran públicamente en un medio de prensa, sí. Yo creo que ahí está la gravedad, que lo diga en un medio de prensa y que lo diga quien lo dice. Porque si lo decís tú o lo digo yo o lo dice un observador de la realidad, es una opinión más, válida como todas. La autoridad es diferente. Pero que lo diga el jerarca policial de mayor relevancia. Ayer, hablando de la prensa, le llamó la atención que llegaran separados, Bonomi y Lechera. Yo no me enteré que llegaron separados, lo que sí supe después es que no quisieron hacer declaraciones. Y entraron por portas distintas además también. Bueno, eso no lo sabía. Sí sé que al final, y los colegas de ustedes quedaron un poco desahuciados porque hicieron el aguante más de cuatro horas, el ministro que habla siempre con la prensa, ayer no quiso hablar. Terminó tarde. Y hablamos los legisladores. Terminamos, sí, más de las 10 de la noche, a las 10 de la noche más o menos. Sí, tarde. Exactamente. Bien, y sobre el tema de salto que decíamos, otras de las situaciones, en el día de ayer nos enterábamos, bueno, los vecinos cortaron la ruta, pidieron más efectivos, más patrullaje, se reforzó la Guardia Republicana. Pero una vez que quieren entrar a determinadas zonas complicadas, o los reciben con piedras o hasta con balas. En este caso, además, era para ayudar a alguien que había llamado desde un asentamiento a pedir una ambulancia y ellos fueron para cubrir la ambulancia. En el momento están trasladando a esta persona que tenía herida en un brazo, una herida en un brazo, empiezan a los tiros y hieren a un efectivo de la Guardia Republicana que se está recuperando. No hirieron nada de suerte porque fueron 30, 40 tiros a médicos que estaban allí, a enfermeros, a la familia de esta persona y a la Guardia Republicana. Ahora hay muchos que están poniendo en duda entonces si realmente hay que reforzar con la Guardia Republicana, si esto aporta más seguridad o es peor o es más violencia en la zona y además está la campaña de Jorge Larrañaga. Exactamente. Yo creo que este episodio del día de ayer y este relato que tú acabas de hacer confirma que esto es Guatemala a la Uruguaya, podríamos decirlo así, por usar expresión o El Salvador a la Uruguaya para utilizar los términos de la Yera y sin ánimo de dramatizar. Pero cuando hay zonas liberadas, cuando el Estado no puede imponer su autoridad, cuando la policía no puede entrar, es porque estamos frente a un hecho muy grave, muy grave. Acá, si, estuvo el Ministro de la Corte de Justicia cuando hablábamos de esta comparación decía, yo estuve ahí, no se puede comparar, Uruguay no es. Pensemos que fue una metáfora. Está bien, pero eso no nos debe conflacer ni conformar, es decir, no podemos resignarnos y allí es donde sin ninguna duda nosotros estamos diciendo que hay que tomar medidas audaces entre comillas, por supuesto, no aventuras, sino medidas o propuestas de carácter racional y es por eso que con el Senador Larrañaga estamos promoniendo lo que estamos proponiendo. Más presencia del Estado, apelar a todos los recursos materiales y humanos a los que podamos apelar para que estas situaciones se puedan conjurar. ¿No están medios solos en la recolección de las firmas por parte de la oposición? No, ¿ustedes aspiraban a que los acompañaran más gente cuando en el diagnóstico prácticamente toda la oposición está coincidiendo con esto? Jaime, te agradezco la pregunta y la contesto de la siguiente manera. Si lo analizamos desde el punto de vista de los liderazgos políticos de los distintos partidos, capaz que el único líder que ha promovido y se ha manifestado a favor de esto, obviamente, es el Senador Larrañaga. Ahora, si tú empezás a bajar en la escala partidaria, allí encontrás que hay intendentes, legisladores de todos los sectores del partido y cada vez más, alcaldes, ni qué hablar, mandos medios, perdonando la expresión que no es muy simpática, y de los demás partidos también, porque han firmado legisladores ya del partido Colorado y esto es un proceso, esto es dinámico, pero además digo lo siguiente, tampoco es tan relevante que adhieran tantos o cuantos legisladores o intendentes o sectores. Siempre es importante, yo pertenezco al sistema político y obviamente reivindico la posición de los partidos, de los dirigentes, pero en este caso como estamos en el plano de la democracia directa, después que se desencadenó el procedimiento, ya es la gente la que tiene que, ya ni siquiera nos pertenece a nosotros la iniciativa, ahora está en el plano del corte electoral. ¿Cómo viene la recolección? Muy bien, muy bien, nosotros estamos realmente sorprendidos con la respuesta que estamos teniendo, lo digo francamente, pensamos que esto podía caminar y porque la gente estaba demandando que hubiera una respuesta, que algo pasara, hay un estado de opinión. Una encuesta de opción, consultores, que sea el 74% de la opción que quería. Claro, claro, y las otras medidas también, es decir, la pena perpetua revisable, la limitación a la libertad anticipada, el cumplimiento efectivo de las penas, eso registra niveles de adhesión en las encuestas, altísimos, donde obviamente hay votantes del Frente Amplio, pero votantes del Frente Amplio no de la elección pasada, votantes del Frente Amplio que van a votar al Frente seguramente. Sí, por el porcentaje. Ahora, Verónica Alonso, por ejemplo, dijo que ella no estaba de acuerdo porque esto va a terminar demorando cerca de dos años y que para ella tiene que ser antes. La calle PUC dijo lo mismo, habla como un cambio de gobierno que no se necesita este cambio en la Constitución. Bueno, pero nosotros queremos las dos cosas, queremos cambiar el gobierno y queremos estas medidas que en manos del próximo gobierno aspiramos a que sean muy útiles para poder contener la escalada de violencia. Estas medidas no arreglan el tema de fondo de la seguridad. Nosotros no queremos vender espejitos de colores, queremos ser muy francos. Estas medidas son una especie de respuesta ante la emergencia en términos de la respuesta penal y en términos de la acción desde el Estado. Allí es donde aparece la Guardia Nacional con la participación de los militares, los allanamientos nocturnos, temas discutibles, todos ellos, pero todos registran niveles de adhesión altísimos y todos tienen sustento académico también, que quede claro, porque los allanamientos nocturnos habrá opiniones en contra, pero hay muchas opiniones a favor de constitucionalistas como Martín Rizzo, por ejemplo. Ahora, desde luego, para que cambie definitivamente el tema de la seguridad, que no es erradicar el delito, delito va a haber siempre, pero para que volvamos a niveles de convivencia razonables, se necesita frenar la escalada de violencia y después se necesita una política de seguridad adecuada, una conducción adecuada al Ministerio del Interior, políticas sociales que vayan a las concausas del delito, nadie niega eso. Ahora, nosotros queremos las dos cosas, cambiar al gobierno el año que viene y el año que viene que estas medidas se aprueben, porque si no, ¿qué hacemos de aquí a allá? Es decir, nos sentamos a esperar que cambie el gobierno. Bueno, estas medidas tampoco van a estar vigentes dentro de dos años, las de carácter penal, las modificaciones a la legislación penal van a estar vigentes en octubre del año que viene si la población las aprueba. Y creo que esto tiene la virtud también de poner el tema arriba de la mesa y de que los uruguayos debatamos definitivamente de estas cosas y que aprovechemos la próxima campaña electoral para que... ¿No está ya el tema arriba de la mesa? Por supuesto que está. Por ejemplo, ayer veíamos a Edgardo Novik y decía, no, esto no es la solución que quiere el gobierno, pero tampoco lo que plantean los blancos. Acá lo que se necesita es un plan para la policía, una mejor policía y bueno, por ahí pasa un poco la solución. Está bien, pero si el gobierno entonces cambia su posición, el presidente de la república nos convoca a los partidos, nos dice, ahora vamos a ir por acá, definimos un acuerdo político en cuanto a dar una respuesta del sistema político al problema de la delincuencia, cambia Bonomi y toma medidas como la que nosotros estamos reclamando. Ah, nosotros bajamos la reforma constitucional. ¿Y otra vez irían a reunirse a la torre ejecutiva si el presidente convoca por este tema? Porque Jaime hablaba hace un rato de lo decepcionante que resultó al final aquellos primeros acuerdos en materia de seguridad. Recién ahora se votó alguna cosa, el Código de Procesos Penales empezó a funcionar pero con muchas dificultades. Pero exactamente, es decir, ese es el contexto que tú acabas de describir. Ayer el Senado le dio media sanción a uno de los cuatro proyectos que acordamos con Vázquez hace dos años. Que son cuatro proyectos relativamente tímidos, vamos a decirlo claro. El de ayer era subir la mínima de los tíos. Y porque fue el consenso que se había logrado. Media sanción. Pero con ese panorama ¿podemos augurar que el gobierno que está empecinado en mantener las cosas como están va a cambiar? Yo creo que no. Entonces por eso proponemos la reforma constitucional, incluso para que la gente se manifieste y canalice la sensación de angustia que todos sabemos que la gente tiene. Porque todos estamos viviendo con angustia. Pablo Abdala, muchísimas gracias por la mañana. Muchas gracias a ustedes, un placer. Igualmente.